Esta semana llegó una nueva compañera, el hada, y bueno, todos empezaron a pedirle deseos. El panda pidió un cambio de look. ¡Voo! ¡Este color de pelo es un anjo, che! Son Sol, que estaba de visita, pidió que lo conviertan en emoticón. Pa, 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 ¡pa, pa, pa, maravilloso! Y Daniel aprovechó la volada y pedió cambiar su celular por uno nuevo. Muy bien, Daniel. Venía a Movistar a cambiar tu celular. Entregás tu smartphone como forma de pago y te llevas uno nuevo. No importa de qué compañía seas, podés ahorrar hasta un 50%. ¡Te esperamos!